¡Venga el sabor, venga 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 el sabor! ¡Los baniáticos en Nueva York! Y sonido twist Muchas gracias, antes de iniciar a sonido chivey Se escucha bonito, se escucha sabroso Que trunden sabroso los nuevos medios papi ¡Ahí la va, mira! ¡San, san, 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 san! ¡Cóntalo! Venga para la cuatro, venga para la otra Único y original Chaca, 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 chaca Hoy, Jorjito, rumba Llegaron los rumberos de corazón Todos los solos ya presentes 1, 6, 7 1, 52 Sonido a Nueva rumba Ahí está mal pachungo Hoy presentes con nosotros el cachungo Mira Toda la mugre Toda la 27 Primo de Pasey Llegó la TM La banda de igualita Guerrero Llegó la gran familia Un rumbazo, perro Mira Sonido a Nueva rumba Sangre solidera con nosotros Venga el tambor para la sangre Es una idea Mira 1, 2, 3 La bebé maniática ya llegó otra vez Esta noche verá Casey Por los maniáticos de corazón Los maniáticos y hastaño Gigi, guabi, maniática, baby Maniáticos ya presentes Vamos, mira Dice cuando llegamos Se quedan callados Llegó sus padres Y sus madres como siempre Las va a ser demoniadas Ahí estaba la amiga china De Brooklyn Barrio Ahí estaba la maldita Arancholos De la 1, 5, 8, 2 1, 6, 7 2, 13 Para Tofu Chops Pachuco Versace Este es Pukidopi Gigante Scrapi Sour Chimuelo Chai El Diablito hasta la roca Es una familia Toda la banda de la 1, 52 Dale sabor Dale sabor Dale sabor Los rayos de la cumbia El famoso Babalú Perro Salazar De Marte de la sangre Salida de la guerra Ya está con nosotros Marcos en vivo Dale ganas Marquitos Verás Deja que caiga la luna Deja que caiga el sol Un saludo para mi Valeria El de la cumbia de Buñaz Hasta Pacer y Gier Está con nosotros Verás Marcos en vivo Dice con calidad Y excelencia Salud Que estamos haciendo En tu presencia Llegaron las estrellotas Del éxito Los ríos Del maldito imperio El difamado Sonrego No te canse que O príncipe Sobra USA Marquitos Llegarit Chaterco Juanito Emilio Bravo Silver King Inquieta Spooky Tripper Guadalupe The Productions DJ Poki Chapele Junior Y el Percho Con nosotros Sonido Nueva Rumba Unas estrellotas Unas estrellotas Venga con el coro Chaca 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 El famoso Clilin En su amor La Caprichosa Jorge Rumba La audición Perfecta Cero por cero En cero A la cuatro Quiero su saludo Venga con sabor Pal topo Baby Leo Gustavo A la madrina A la rubia René Brian Andando Venga con sabor Pal amigo Yay 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 Tío Aguas con la computadora Hijo Para el grifo El chacal Jenny Chapulín La vida son Nidere Los que faltan Estamos contigo Johnny Boy Boy Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Hoy la cuatro Con nosotros Mira Chula cumbia Fue especial Para todos los Valperrones Primo La familia contigo Estamos la banda Del sabonito Tianguil Mandarco Ya presentes La mera verdura De cal San Juanito Tianguil Mandarco En la casa Mira Esa noche Con Jorguillo Roca Cobana Y los que faltaron Aquí estamos Todas las cuatro De Brooklyn Madrid Flatwood Avenue Dicen La calidad Del Respeto Se gana Con creatividad Y talento Vamos Y ceremos Las noches chingonas De todo el ambiente Son de desde el momento Antañana Ya presenta Baby Mariánica Nigi Wave Y Nikki Y las que faltaron A la amiga Casey Fuego al sabor Ahí nomás Con esta linda rola Así con la cual Estamos iniciando Para saludar